Con el inicio de las principales ligas de fútbol del mundo, también llegan novedosos juegos de deportes, tal es el caso del Pro Evolution Soccer 2019. Y es por eso que hoy te presento todas las características o requisitos que tu computadora debe tener para poder jugar a este juego. Los requisitos mínimos que tu computadora debe tener es un sistema operativo de Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10, hacerte recordar que tu computadora debe ser de 64 bits. Con lo que se refiere al procesador, mínimamente debe tener un Intel Core i5 o también puede ser un AMD FX4350. Debe de contar con 4 GB de memoria RAM, una tarjeta de video Nvidia GTX 670 o también puede ser un AMD Radeon HD7870. Mínimamente, tu tarjeta debe de tener 2 GB de memoria. Para ir finalizando, tu computadora debe de contar con la última actualización del DirectX, en este caso vendría a ser el 11.0. Ojo, muy importante, tu computadora debe de tener 30 GB de espacio disponible en cualquiera de los discos duros en el cual vas a realizar la instalación. Ahora, pasamos a los requisitos recomendados. Si tu tienes una computadora potente, debes tener en cuenta lo siguiente. Tu computadora debe tener un Windows 7, puede ser un Windows 8.1, un Windows 10 y en este caso también vendría a ser de 64 bits. El procesador debe de ser ya un Intel Core i7 3770 o un AMD FX8350. La memoria RAM que debe de tener tu computadora debe de ser mínimamente de 8 GB, además de contar con 4 GB de tarjeta de video, que puede ser en este caso un Nvidia GTX 760 o un AMD Radeon R9 270X. Contar también con la última versión del DirectX, 30 GB de espacio disponible en cualquiera de tus discos duros. Así que mi amigo, teniendo estas características, pues ya podrías disfrutar de este tremendo juego.